Que más personas como usted se unan a este tipo de iniciativas y que busquen formas novedosas de combinar la cultura local, como usted mencionó, los de las cercas, con una iniciativa ambiental que es usar el poste para hacer árboles y los caballos. Muy excelente trabajo, Robert. Excelente. Gracias a usted. Mucho gusto. ¿Cómo se llama usted? Pierre. ¿Ah? Pierre. Pierre, ¿me va a hacer un arte? ¿Me va a hacer un arte? Pierre, ¿cuánto tiempo tienes haciendo estos tipos de arte? La primera vez. Excelente. Está comenzando joven. No es difícil dibujar encima de mis fuertes músculos. No. Porque casi no hay. 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 Yo soy de Estados Unidos. O sea, soy tico, pero naturalizado. Yo vine de Puerto Rico, y de Estados Unidos. Pero soy ambientalista. Por eso soy tico ahora. Bueno, buenos días a todos A todos los amigos que nos acompañan en esta mañana de domingo Está en el festival Y que nos desea más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan Bueno, y en esta mañana, oiga, y durante todo el día nos acompañan los amigos de Gnosis Ahí tenemos, vean, ahí vamos teniendo una pequeña muestra Y vean lo que nos va a dar este hermoso grupo ¿Cuántos años de estar unidos? ¿Cuántos años de estar unidos? El famoso Royal de Geren y 2073 Y vean ustedes la vitalidad, esa energía Genial Bueno y Don Balmain era un fumador Y decidió dejarlo y cambiarlo por los Ula Ula Así es Así que vean ustedes el poder que tiene El Ula Ula Y Ligue se recuperó de un derrame Usando el Ula Ula Ahí está, vean ustedes Ahí tenemos, vean ustedes Qué calidad Por el señor Eliezer Arce Y nos va a hablar sobre la conservación de la isla del Caño El señor Eliezer Arce Del Minai Nos va a acompañar ahora en un ratito Y nos va a hablar sobre la conservación de la isla del Caño Un tema súper importantísimo A las personas que nos acudan en la charla Bueno, vamos a hablar sobre la conservación de la isla del Caño Va a recibir una camiseta Acompáñanos esta mañana en la charla Responda la pregunta y llévese una camiseta totalmente gratis Tenemos muchas cosas lindas para el día de hoy Así que acompáñanos Esto es el Festival de Educación Ambiental ¿Durrán los JúVos? ¡Tú! ¿Durrán, credo la aventura? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Yeah! ¡Así es! ¡Si hay una fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Grande! ¡Necesita grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ese sí! ¡Lecuaro! ¡Se cayó! ¡Hay que montarlo otra vez! ¡Woo! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Ay, chicos! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Nos sigo! ¡Muevela, muevela, muevela! ¡Woohoo! ¡Así es! ¡Muevelo, muevelo! Yo, bonito, sabe, conoce Aquí estoy con, ¿cómo te llamas? Aquí estamos con Anthony En Progreso de Draque En un evento de Festival Ambiente Díganos, ¿qué te piensas de este evento? ¿Qué piensas de este evento? ¿Te gustan? ¿Está lindo? Sí ¿Y estos payasos? ¿Qué, tú crees que tú vas a hacerlo? No ¿Tú lo haces? Vamos a probar, vamos a probar Vamos a buscar para probar Así es, ponerle Eso, así es Ya está haciendo trucos complicados Bueno, estamos a punto entonces de iniciar con esta primera charla La conservación en la isla del Caño Por el señor Eliezer Arce Administrador del Parque Nacional Corcovado Y les recuerdo Y les recuerdo, vamos a tener después de la presentación de Don Eliezer Tres preguntas A las personas que nos contesten correctamente Estas tres preguntas Le vamos a obsequiar una camiseta De Fundación Corcovado Así que, a poner mucha atención A estar atentos Porque esta camiseta puede ser suya Vamos entonces Marino Que tenemos acá En la zona Por eso Don Eliezer nos va a comentar De conservación en la isla del Caño Es un recurso bastante valioso para la zona Y de mucho trabajo también Además también agradecemos A la sujeta Bueno, por acá tenemos amigos Los compañeros de Minae Que nos acompañan Agradeciéndole Los amigos de Cotorco también Ahí están los amigos de Cotorco Osa Conservation también por ahí anda Osa Conservation Por supuesto, los amigos de Acotro también Eso De Banco de Fundación Corcovado Un agradecimiento Conocundo Acompañándonos Y compartir con nosotros Este fin de semana Este día de hoy Bueno, ya sí estamos listos Bueno, buenos días A todos Público general Y como ya lo mencionaba Francisco Yo tengo el cargo De administrador del Parque Señor Corcovado Y también Responsorial Sobre la Reserva Biológica Y del Caño Pero antes Quiero presentar A compañeros Y compañeras Que me acompañan Estamos en este día acá Es a Gerardo Chávez Que está acá Y por allá están Las compañeras Mi Lady Y Laura Y José María Que han venido De compito Para tener aquí Una pequeña exposición Lastimosamente Nos hubiese gustado Estar todo el día Pero hay compromisos Adquiridos 320 hectáreas Terrestres Y 5.800 marinas Ojo con las preguntas Para que vayan No quiero decir Que esta sea una de las preguntas No sé A tantos años Pero ojo con esas Con esa información Vean que la mayor parte De la isla del Caño Es un área Con un adejo Al Parque Nacional Corcovado El 30 de septiembre De 1976 Podemos decir Que esa es la fecha De creación Aunque Era un sector De Corcovado Pues Desde ahí Ya comienza A hablarse De la isla del Caño El 30 de septiembre De Corcovado Que es El 26 de De febrero De 1976 En la isla Se cuenta Como Los más estudiados En Costa Rica Hay un monitoreo Que hace La Universidad De Costa Rica Que tiene Más de 95 años De estar Monitoreando Esos arrecifes Existen 5 plataformas Coralinas De 200 a 400 años La fecha El color Luminante De la isla Es la Coril de Lobata Que es La más Abondante Los arrecifes Hay que pensar Que los arrecifes Son los ecosistemas De mayor biodiversidad Que hay En el planeta Y está En el segundo lugar De los bosques Tropicales O sea Primero los bosques Tropicales Y después Están los arrecifes Coralinos Es donde se puede ver La cantidad de peces Que no se ve En mucha parte del mar Se encuentra Con las especies Que hay En el cual Está asociado A eso Y casi Se ha demostrado Que ese es uno De los orígenes Por la cual Existen Ahí El caño Es una especie El vaco El vaco Para el que no lo conoce Era una mala práctica Porque realmente Así es Alguien cortaba Un árbol de estos Y comenzaba a salir Una leche Y es una forma Para demostrarlo Pero resulta que El daño Hacia el árbol Es muy delicado Hace unos años En la isla El caño Teníamos ese problema De que Algunos Turistas Hacían eso Guiados Y cortaban Un árbol de estos Para que simplemente El turista Viera como salía La leche Sin embargo Eso era una afectación De estas especies También hay Otra cantidad De árboles Como el babilol El higuerón El cacao silvestre El lúdido Y el barú Entre otras Romedias Hay muchas romedias Uno llega Por el sendero De la isla Inclusive Muchas de las encuentran En el sendero Con el peso Con el agua Como ellas acumulan Mucha agua Con el peso Muchas veces Caen Y están ahí Por los animales En la isla Incluyen 31 especies De aves Esto es muy característico Ahí en la isla Uno puede llegar Y verlo Muy fácilmente Como cangrejero Y ponen cuidado Que son 69 especies De animales De esas incluyen 31 o 11 cien Y más Lo que está pasando Hoy en esta época Precisamente Con el avistamiento De cetáceos De fímis Y ballenas Que Se ven muchas Están en este momento Observándose Y que Es una característica Importante A igual de Volvemos a recalcar De algunas fotos Ahí De los arrecibles Lastimosamente Muchas veces Muchos llegan A la isla Y no tienen La oportunidad De verlo Caer De bajo el agua Pero es Lo mejor Que tiene la isla Para eso Es lógico Que hay que bucear Y es algo Que no todas Las personas Lo pueden hacer Pero eso Es de la mayor riqueza Estar ahí Sumergido Es increíble Todo lo que se puede ver Pero Que indica Que personas Violentando la legislación Llegan y pescan Y a veces Hasta en los mismos Arrecibles Se encuentran Cuerdas Que están ahí Este Pegadas En los arrecibles Donde se ve Que es una evidencia De que La pesca Se está dando Entonces Eso es una Una Algo De lo que Más nosotros Estamos batallando Porque Constantemente Llegan personas A ejercer la pesca En esta área De los 3 kilómetros Alrededor de la isla Porque recuerden Que está la parte Terrestre Y después Alrededor 3 kilómetros Y en esos 3 kilómetros Se aprovecha mucho Para la pesca Porque eso No es de nosotros Nosotros Como Como estado Como área de conservación Nosotros Entonces vamos Para todos Los que están acá Para todos Los Muchos Todavía Inclusive No han nacido Y tenemos que Trabajar A futuro Entonces Por eso Es que Las comunidades Tienen que ayudar Nosotros Solito No podemos Ya se está Demorchado Y es con Estas acciones Que Lugares Como Eventos Como este Que vienen A ayudar A que nosotros Podamos Cumplir Nuestros objetivos Para el beneficio De todos Los que viven En estas comunidades Que hay ahí Entonces Muchos Fueron destruidos Muchos Tal vez Quede algo Por ahí Y lo tenemos Ahorita Conservadito No vamos A pensar En abrir Cosas ahí Porque Está conservado Entonces El museo Nacional Trata De Como eso Está conservado Mejor Dejémoslo Quieto Y eso A futuro Si hay que Sacarle Provecho Vamos a hacer En la isla Alcaño Un Estamos con Un sendero En la cual Las evidencias Ectológicas Que hay ahí Que están un poco Desorganizadas Vamos a ordenarlas Bien para que El visitante Pueda también Aprovechar Este Este recurso Que tenemos Esa es una evidencia El que ha ido A la isla Es fácil Verlo en el sendero Unas pequeñas esferas Pequeñas Porque realmente No son como las Que tenemos en Palmar Verdad Que hay esferas Grandes Pero hay pequeñas No sabemos Si podemos encontrar Ahí más adelante Una de mayor tamaño Pero son esferas Pequeñas Y evidencias De que realmente Como la foto Que está a la derecha Donde se demuestra Que eso fue Alterado Por las personas Donde se encuentran Totalmente Quebradas Las piezas Bueno Pero también La isla Ahorita Cumple un soporte Importantísimo Que es una parte De turismo Que no se tenía Hace unos años Como uno de los objetivos Reserva biológica Como es la categoría Solo es para La investigación La educación Esos son los objetivos No está tomado en cuenta El turismo Más bien aquí Hay un conflicto En este momento Y estamos tratando De que Ver si hay posibilidades Digo ver si hay Las posibilidades Porque eso tiene Que aprobarse una ley De un cambio De categoría Que no sea Reserva biológica Sino que sea Parque nacional Pero eso no lo podemos Cambiar nosotros Eso Tiene que irse A Vía asamblea legislativa Y que se establezca Una ley Que la vaya a cambiar De categoría Dicen Pues la categoría De parque nacional Es un poco Más Más baja Que la de Reserva biológica Porque en parque nacional Si permite El turismo La reserva biológica No Bueno pero resulta Que en este momento Decir que en la isla Vamos a hacer Para el turismo Sería Fatal Para comunidades Como Verá Que Cierpe Dominical Porque todos Todos Los turistas Que llegan Pues van a llegar A la isla Al caño Como se puede mostrar Ahí Es muy común Verlo allá Este Realmente Enorquear Y bucear Que son las actividades Por las cuales La mayor parte Del visitante Que llega A la base Pero Esta es una situación Complicada Que Que se abrió Al turismo Hace dos años Y que ahorita Como decir Cerrarla Al turismo Traería Bastantes Consecuencias En la región Se ha convertido En un eje Económico Importante Entonces Esas son cosas Que tenemos que Trabajar A nivel Político Para que Las Pensar Que Puede haber Un cambio De categoría Y poder tener Este Ya La visitación Legalmente Y también Para señalizar Las rutas Por donde pueden Pasar Las embarcaciones Porque resulta Que si hay Alguien Enorqueando Por ahí Y pasa una panga Rápida O un bote Ahí Puede haber Un accidente Entonces prácticamente Las boyas Están señalando Por donde No deben Pasar Las pangas Se han puesto Algunas Ahí Pero Lastimosamente Por las corrientes Y la La marejadas Pues ahí Ya han Habit Problemas Con Algunas Está Tratando A ver Si Si Aquí Nos estuvo Llevando Mucho La fundación Por Cobado Volver A ver Como Restablecemos Las boyas Y Poder Les dar Los Trabajas En la Parte Baja Derecha Arriba En la Parte Superior En la Cual Es muy Común Ver En la Isla El Avistamiento De Bañeres Es muy Común Verlas Allá Se me Olvida Decirles Que En el Transcurso Del Día Según Que me Han Dicho Los Organizadores Van A ver Otras Charlas Relacionadas También A Lo Que Es Cetáceos Lo Que Son Tortugas Lo Que Es Este Por Ales Si Y En la Isla De Cáles 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 El 24 De Octubre De Este Año Corpo Llega A 39 Años De Hacer Establecido Por Lo Queremos Hacer Una Actividad No Tan Grande Pero Si Dar Ese Resurrecimiento Celebrar Ese Cumpleaños Del Parque El Día 25 De Octubre En Puerto Jiménez Entonces Estamos Hemos Trabajado De Las Compañeras Que Están Acá Conmigo Han Querido Organizar Como Están Organizando Por Lo Cuál Todos Ustedes Están Invitados Vamos a Tener Tres Preguntitas Tres Preguntitas Tres 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 Vamos con La Primer Pregunta Cuál La Esa La Primer Pregunta Dice Cuál Fue La Fecha De Creción De La Reserva Allá Tenemos El Primero 29 De September Del 75 ¿Cuándo? El 9 de septiembre del año 76 9 de septiembre del 76 No necesariamente Vamos a ver Fue en Cento No, estamos hablando de la isla del Caño Vamos a ver, seguía El 26 de febrero del 75 No Repito la pregunta ¿Cuál fue la fecha de creación De la reserva isla del Caño? Estamos hablando de la isla del Caño ¿Cuál fue acá? ¿Cuál fue el fecha de creación? Voy acá ¿Cuándo? 30 de septiembre del 76 ¿Cuándo? 30 de septiembre del 76 Fue la primera fecha Efectivamente Ahí ya pegó 30 de septiembre del 1976 Fue la creación de la reserva ¿Cuál fue el primero del señor? Ok, ¿quién fue el primero? El señor ¿Quién es el señor? ¿A qué? Don Goldman 168 168 especies no A la hoja, a la hoja, a la hoja 69 y 30 Efectivamente Adriana Sí Es que tiene la camisa Es que tiene la camisa, pobrecito Vamos a tener bastantes camisetas Así que no se pierdan las charlas Porque vamos a regalar camisetas en todas las charlas Y vamos con la tercera y última pregunta A ver chicos, pilas porque se nos hace difícil Vamos con la tercera y última pregunta